Victoria La luna está muy bonita hoy Siempre lo ha estado ¿Qué pasa? No, 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 no Estoy en paz Me di cuenta ya muy grave Es que es un bebé Momo La luna está muy bonita hoy Es una roma Ni laupa No sé qué decir Bueno, sí Estoy en paz Kyokashiro La luna está muy bonita hoy Convulsiona por dos Panic Eh, yo, esto, tu Convulsión, tres Perdón Estoy en paz Uraraka La luna está muy bonita hoy Una vez hay un bebé ahora que se te dice La luna está muy bonita hoy O algo así es una forma de declaración Lo es Entonces tú Sí Perdón Ya Estoy en paz No, no, no